En este video vamos a pasar una noche en el techo de mi casa Este video va a ser una completa locura Armamos nuestra propia casa de campaña Van a haber retos de basquetbol ¿Quién la tiene más grande? Va a haber un concurso de aviones de papel Y hasta va a haber un momento de terror Bueno chicos, ¿qué les parece si presentas? No te callas ¡Dejo! Chicos, les presentamos nuestra casa donde vamos a pasar la noche Vamos a hacer el house tour de la casa A ver, presentamela Carlitos, no Lucas, si quise decir Es Carlucas, bro Primero que todo nos encontramos un chango Un pedorro y un otaku ¡Hay una ouija! Así es chicos, venimos preparados Vamos a jugar la ouija por centésima vez ¡Solo en la terror japonesa! En este video En este video Guarura nos va a contar la nueva historia De terror japonesa que aprendió, ¿verdad? No solamente vamos a contar historias de los japonesas Sino que vamos a hacer una ronda de confesiones Carlitos tiene una confesión muy buena ¿De verdad, Carlitos? Quiero que vean la zona de dulces que armamos Y además traje los lentes de visión nocturna Porque más tarde las luces se van a apagar Y vamos a usar esto Y vamos a espiar a los vecinos Chicos, ¿saben lo que me da un poco de miedo? De que estamos literalmente al lado de esta pared del vecino Que si ustedes recuerdan Desde allá me mandaron una foto O sea, literalmente fui de ahí ¿Te das cuenta? Fui de arriba Es como que estoy acá Pero me siento muy observado de todos lados Y literalmente desde acá se puede ver toda mi casa Acá hay un dormitorio Este cuarto de Jan Acá hay un estilo de cueva rara Que no sé qué mierda hay acá adentro Vamos a ver A ver qué hay acá adentro Ey, p***jos ¿Qué prefieren? ¿Ronda de confesiones o reto de básquetbol? Ronda de confesiones Reto de básquetbol P***a tropa Confesiones Ok, chicos Bienvenidos al reto de básquetbol ¡Bravo! Pará, Carlitos, basta ¿Cómo ven? Ahí tenemos el aro de básquetbol El que en ceste se va a ganar 200 pesos No digas mamadas Amigo, tienes 30 millones ¿Cómo nos vas a dar 200 pesos? 200 pesos, ¿quién empieza? Va, Yankee A ver ¡Malísimo! Dale, Guarura ¡Por pinos! ¡Dale, Carlitos! ¡Matado! Es mi momento, hermano Si no encesto la pelota Todo el equipo me va a odiar ¡Modo concentrado! ¡Cállense! Si queremos ganar Depende de nosotros Como dijo el coach Fede Vigevan ¡Cállate, la B! No me importa Yo soy el mejor jugador De... Tenis Basketball Esto va por Haru La coneja de Beastars Así es Mi anime furro favorito Va Esto es por mis amichans Esto fue armado Chicos, chicos, chicos Me gusta el seco Amigos, se fueron las luces de mi jardín Eso significa que llegó el momento de terror De terror Ya podemos comer algo, por favor, por favor, por favor La única condición de que puedan comer Es que Guarura conte su historia de terror japonesa Chicos, ¿verdad que ustedes en sus casas quieren que la cuente? Digan ustedes que sí en sus casas Guarura, hazlo por las 6 millones de personas que están viendo este video Sí, porque yo tengo un chambre Que les voy a contar la historia Pero este video tiene que llegar a 500 mil likes Bueno, sí se puede Ustedes pueden like Chicos, Guarura pidió 500 mil likes por una historia de terror japonesa Así que te doy 3 segundos para que des like 1, 2, 3 ¿Listo? Muy bien, gracias En Japón, de todos los túneles que hay Como un tránsito, hay uno que en sí destaca Por su historia terrorífica que tenía antes De cómo fue construido Y por ende, las consecuencias que tenía Ese túnel, ahora la gente que pasa por él Las puede sufrir Es un túnel que se encuentra en Kioto No tan lejos de la capital Y la gente cuenta de este túnel Que tiene varias cosas paranormales en él Una de ellas siendo Que al entrar del túnel de noche Se puede notar que es mucho más largo de noche que de día Dicen que mide 444 metros de noche que de día Que es otra cifra Y esto no es un número arbitrario Ya que en la cultura japonesa El número 4 se pronuncia casi igual a la palabra muerte ¿Pero cómo se llama ese túnel? Se llama el túnel Kiyotaki O se rumoriza de que fue creado por las penas de varias personas Que desgraciadamente murieron en la construcción de este túnel Y que según al pasar por de noche en tu coche Los fantasmas y los entes de la gente que murió en este túnel Pueden subirse a tu carro Y te pueden as*** Ay Dios Estaría increíble viajar a Japón e ir a ese túnel, ¿no? Un aplauso para Warura Por primera vez, la historia no se interrumpe Chicos, vamos a usar los lentes de visión nocturna ¿Y, bro, ves algo? Ahí no veo, arriba no veo nada En los baños no veo nada En el fecha cinta un poco A ver ¿Qué? Hay algo, está la canasta, la piscina Y hay algo atrás What the fuck, el payaso, boludo ¿Quién puso el payaso ahí? What the fuck, boludo Fuera de broma Esa casa de ahí La casa de la izquierda Nunca hubo gente ahí De arriba es como el estilo de ático Imagínese ahí Nos vigila gente Pero fuera de broma Usted no está Pero en un video me mandaron una foto desde acá arriba Sí, sí, vi el video Sí, sí, vi el video Y chicos, de esa casa Nunca hubo nadie O sea, nunca hay gente Güey, estaría muy p***o Cruzarnos ¿Eh? ¿Cruzarnos? ¿Qué? No sé Pero por qué cada vez ¿Saben qué podemos hacer? ¿Algún día? Volar el dron a esa casa Y explorarla Oye, no, pero si llega alguien Y p***a la b***a el dron No, no, es que ahí no hay gente Amigos, comentenme abajo Si quieren que volemos un dron Incluso hay que volar un dron Acá arriba también Sean todos bienvenidos Al concurso De aviones de papel Tienen solamente una misión El que lanza su avión Más lejos al jardín Va a ser el ganador Empezamos con Carlitos Dos Dos y medio Ah, te sentí Te sentí ¡Horrible! Lucas, es tu turno Tienes que superar el de Carlitos Barra de control Sí, soy yo el piloto otra vez Vamos a París Vamos, Luqui Dale Sí Va ganando Lucas Comenten ahora mismo Quién piensa que va a ganar Sin hacer trampa, eh Guadurá Tu turno Uno Dos P***me en el piso ¡No! ¡No! ¡Machadelo! Peor imposible Shanky Esto te va a ganar ¡Qué asco! Bro, tenés que esperar a Lucas Es tu momento de brillar Vamos Tú puedes, hijo Música épica, por favor Uno Dos Tres ¡Échale ser! ¡Ay! ¡No! ¡Soy el ganador otra vez! Felicidades, Luquitas No has ganado nada Hola, chicas Hoy vamos a hacer ronda de confesiones ¡Sí! Reglas de esta ronda Tiene que decir su máxima confesión A ver, a ver de qué cosas voy a enterar Empezamos con Carlitos Vente ¡Ay, amigos de YouTube! ¡Ay, amigos de Teletub! Hace tiempo Mi historia tiene que ver con tu dron ¿Qué dron? ¿El año pasado? Sí ¿Qué hiciste? Toma, Luquitas Luquitas Lo que me voy a confirmar Quiero decir Supuestamente Carlitos Rompió mi dron Porque grabó un video de mi departamento Y voló el dron por la casa Y se rompió ¿Cuándo nos quedamos atrapados en tu departamento? Bueno, lo que pasó realmente ese día Fue que no, no lo rompimos adentro de la casa, Fede ¿Qué pasó? Dije a Lucas ¡Güey, no! No creo que haya pedo si lo vuelo Me descargué la aplicación Me pedí a volarlo adentro de la casa Y dije ¡Ah, huevo! Lo voy a sacar por la ventana ¡Güey, haces el dron por la ventana! ¡Solo por la ventana! Y pues saco el dron así Con la mano Y digo ¡Ah, no hace tanto aire! ¡Está tranqui! Y se puso a ver el maldito teléfono Porque no funcionaba Y el dron ¡Uuuh! Y de la nada me dejó de dar señal Y Lucas me empezó a gritar ¡Güey! ¡Güey! Corro a la ventana Y nada más veo como el dron se va a acercar ¡Uuuh! ¡Po! Y desde 17 pisos Nos cayó hasta las cancias del edificio Bueno, gran historia de que me acabo de enterar Muy bien Chanky, tu confesión Esto no lo sabe nadie Y esto es real 100% Cuando recién empezamos a grabar Así, al inicio Me caes de la p*** ¡Uuuh! Yo pensé que eras muy mamón ¡Uuuh! ¿Sabes qué tengo para decirte? Me valió pito Tu confesión ¡Uuuh! ¡Uuuh! Acá mi confesión, chicos Esto no lo sabe nadie Pero Yo Bese a la mamá de Yankee O sea, yo creo que eso nunca lo grabé Para ningún video O sea, nadie lo sabe Pero sí, bese a la mamá de Yankee Max, ¿confesiones? Ya ves que vengo en carro Sí Una vez choqué tu portón ¿En mi casa? ¿Qué? ¿En serio? No le puse el p*** al pedal Y ya valió p*** Con razón está rayado de afuera Loquitas Queremos escuchar tu confesión No vas a zafar de esta Carlucas Es real Chicos, ¿saben qué? Desde mi casa Se juega la casa del vecino Que siempre me da miedo Quiero que sepan algo Que me da mucho miedo Todos los días Como ustedes saben Este de acá Es mi cuarto Y siempre cuando estoy durmiendo Se escuchan ruidos Pero fuertes Desde el clóset de mi cuarto Y mi clóset Está contra ese muro O sea, mi clóset Está acá abajo Justo acá abajo ¿Deberíamos de meternos? En real hay gente que vive aquí Sí, sí, sí Y yo no sé si esta casa Está conectada Con esta cosa de m*** Con la jaula esta Te reto meter la mano La jaula esta de costados Chicos, chicos, chicos Nada Reutilizó mi chiste Y yo no sé si esta pared de acá Está conectada con esta casa O con la casa de atrás ¿Seguro? No ¿Seguro? Yo digo que sí Lucas Lucas Baja Baja Pendejo Lona matar Salí ahí Rápido Yo soy Spiderman Yo digo que vayamos a la tienda de campaña Porque ya me está dando p*** de miedo Y necesito de mis amigos grandes Para que me ayuden No ustedes p*** Chicos Chicos, nos vamos a dormir Deben que hay videos Suscríbanse Y nos vemos en dos días Con un nuevo video ¡Suscríbete!